de Rockstar. Buenísimo. Bueno, saludos a todos. Bienvenidos a este seminario de La Conga. Yo tengo el gran honor de presentar al invitado de hoy, es Alejandro Cárdenas Avendaño. Alejandro, bueno, yo lo conozco ya por varios años. Hemos cruzado caminos en varios aspectos de nuestro trabajo. El interés general de Alejandro es astrofísica teórica, pero específicamente más en física gravitacional, en fenómenos de altas energías con objetos compactos y en teoría de sistemas geráticos. Su investigación involucra el uso de herramientas analíticas en teorías de perturbación y discos de acreción y el desarrollo e implementación de algoritmos en sistemas de computación de alto rendimiento. Alejandro es joven, mucho más joven que yo, pero tiene una gran trayectoria, ha acumulado varios títulos importantes. Es matemático de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, es físico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en astronomía del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia y también tiene un magíster en física del Extreme Gravity Institute. Recientemente se doctoró en física de la Universidad de Irinos en Urbana Champaign y muy, muy recientemente se mudó a comenzar un doctorado, perdón, un postdoctorado en el Departamento de Física de la Universidad de Princeton. Al mismo tiempo tiene una posición de investigador junior en la Facultad de Matemáticas e Ingenierías en la Universidad Conrad Lorenz. Como dije, conozco a Alejandro por unos años, es un investigador bastante versátil, se puede mover fácilmente en muchos temas de física teórica muy bien, ha escrito un número de papers impresionante. Así que yo estoy seguro que esta va a ser una charla muy interesante para todos y bueno, aquí los dejo con Alejandro. Gracias Javier y gracias a los organizadores en general de la Conga por esta oportunidad de hablarles de mi investigación. Y también la bella sorpresa que Javier, que con tanto aprecio y que también tenemos un paper juntos de hace ya más de cinco años, me haya presentado. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla y me confirman si la ven en el full, en completamente. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo, entonces pongo esto por acá para que no vaya a molestar. Bien, entonces, gracias, gracias por asistir. El día de hoy quiero hablarles de un proyecto que está, el título es La Quimera y de hecho este también es el estado del proyecto, es algo que no hemos finalizado, estoy haciendo en colaboración con Nicolás Llunes en la Universidad de Illinois a Durban a Champaign, él fue mi director de la tesis de doctorado y Carlos Sopuerta que trabaja en España, también es bastante senior, entonces es un proyecto que estamos trabajando y empezamos realmente reciente. Así fue cuando Luis me dijo que hablaran estos seminarios, dije, bueno, voy a hablar más de ideas y por la naturaleza del seminario voy a empezar quizás con una introducción relativamente larga y luego al final qué es lo que estoy haciendo. Entonces este trabajo no está acabado, pero tiene varias partes que quisiera hoy contarles. En general, mi investigación ha sido enmarcada en realizar pruebas de la relatividad utilizando el espectro electromagnético y el espectro gravitacional. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy en particular es una prueba muy específica en la cual vamos a tener un agujero negro súper masivo y uno pequeñito u otro objeto compacto alrededor de ese gran agujero genera ondas gravitacionales de una frecuencia diferente a las que hoy en día se escuchan. De eso voy a hablar en detalle. Y aquí lo que nos interesa y es un proyecto que ha sido en colaboración con personas en la Universidad de Antioquia, en particular el profesor Leonardo Pachón, en el cual hemos estudiado caos y qué tiene que ver con eso. Entonces sobre eso voy a hablar hoy. En otros de mis, digamos, campos o donde quería investigar tiene que ver con estudiar los sistemáticos, los errores que podemos tener en la modelación de no conocer la astrofísica de un disco de acreción y tampoco conocer realmente cuál es la gravedad que describe el objeto o las partículas que se están moviendo alrededor. Y también he realizado estudios en los que comparo diferentes pruebas de la relatividad general. Yo soy un partidario de la relatividad general de Einstein, pero para poder estudiarla siempre me he aproximado con otros modelos. Entonces la relatividad general es la mejor teoría de gravitación que tenemos hasta el momento, pero mi interés para estudiarla ha sido ver más o menos por dónde se rompe o qué se le puede cambiar y me aproximo con otras modificaciones digamos que son bien propuestas. Y también he trabajado en estrellas de neutrones y más recientemente con un proyecto liderado con Héctor Da Silva que era un postdoc en el grupo en el que estaba y ahora está en el Max Planck Institute. Hicimos una prueba que no depende de ninguna teoría y utiliza test multi-messenger ondas electromagnéticas con observaciones de NICER ondas gravitacionales con observaciones de LIGO para poner un nuevo test que propusimos que permite estudiar a través de estrellas de neutrones diferentes teorías. Entonces es un test agnóstico bastante interesante. Pero como les dije el día de hoy solamente voy a hablar de una de estas partes que tiene que ver con estudiar ciertos efectos en la teoría de sistemas dinámicos y enfocado a ondas gravitacionales con agujeros negros supermasivos. Entonces voy a empezar esto es más o menos nuestro setup vamos a tener un agujero negro supermasivo y una particular chiquitica acá está completamente exagerada y la idea es estudiar la dinámica de esa partícula alrededor de ese agujero negro. Si estuviéramos en la teoría de Newton en mecánica clásica solo habría una frecuencia importante pero esta gran dinámica descrita por la métrica de Kerr entonces suponemos que el agujero negro que está en el centro rota quiero saber cómo se comporta una partícula de prueba alrededor está descrita por tres frecuencias fundamentales entonces una frecuencia asociada al radio otra frecuencia asociada a cómo se mueve polarmente y otra asimutalmente y este problema es lo que se conoce formalmente como formalmente integrable y es lo que vamos a tratar de hablar hoy y lo que voy a mostrar y es esa integrabilidad entonces nosotros podemos volver a las clases de mecánica y pensar si tengo n grados de libertad y tengo n integrales de movimiento puedo resolver el problema en principio o por lo menos llevarlo a primeras cuadraturas podemos pensarlo de manera algebraica si tengo x ecuaciones y o bueno n ecuaciones y n variables en principio puedo resolver ese sistema entonces esa es la noción y es solamente esa noción es la noción de Luvill de integrabilidad a la cual me refiero cuando el sistema no es integrable vamos a decir en esta charla que es caótico y eso que quiere decir primero que yo no puedo escribir analíticamente la solución de la partícula entonces si el sistema no es integrable formalmente no puedo escribir la solución y esos sistemas son los que vamos a llamar caóticos y ya voy a hablar de esas características en la relativa general las soluciones descritas por KER tienen muchas simetrías y en particular una gran simetría dada por la cuarta constante de movimiento la constante de Carter hace que las partículas que se mueven alrededor digamos las geodésicas en la solución de KER sean completamente integrables eso que quiere decir que en principio al menos a primera cuadratura podemos describir cómo se comporta una partícula de prueba alrededor de en el espacio-tiempo de KER y como les decía en KER está descrito por tres frecuencias fundamentales cuando tenemos eso uno siempre en los sistemas integrables podemos ver desde la mecánica clásica llevar esto a las variables de acción ángulo y lo cual nos permite describir ese movimiento no en el espacio físico donde se está moviendo la partícula sino en el espacio de fase entonces podemos ver la partícula ahora se movería en una superficie en un toro que está descrito por esas variables de acción y entonces podemos vamos a ver en esta charla al comienzo en la introducción que son los conceptos más importantes tres partes primero la partícula se mueve en el espacio físico una pequeña alrededor de un agujero negro supermasivo esa misma dinámica la puede llevar al espacio de fase estaría vista en esos toros cada uno de esos toros o esa dona son diferentes condiciones iniciales y este sistema es de dos grados de libertad por lo tanto tiene este tipo de estructura entonces podemos estudiar también la dinámica en el espacio de fase ya voy a hablar un poco más al respecto sin embargo acá es interesante verlo y verlo desde la mecánica clásica si tenemos un péndulo que se está moviendo desde un theta máximo está oscilando en el espacio de fase es decir theta versus la velocidad en theta describe una circunferencia si el péndulo no se mueve estamos en el punto de posición o ángulo cero y velocidad cero es un solo punto se empieza a mover genera círculos más o menos como lo que estamos viendo acá si mi ángulo si mi péndulo tiene bastante energía empezaría a dar la vuelta y continúa entonces en el espacio de fase es esa curva que va así entonces esas son las ideas que vamos a desarrollar si ahora yo tengo dos grados de libertad por ejemplo dos péndulos cada uno describiría una circunferencia y es esta estructura anidada que estamos viendo más o menos es lo que está pasando acá entonces esa es la idea intuitiva y por qué les hablo de todo esto recuerden que es siguiendo la idea de integrabilidad lo que pasa es que el sistema está caracterizado por ciertas frecuencias pero cuando la razón de dos frecuencias se vuelve conmesurable es decir una frecuencia dividida entre la otra da un número entero entonces llegamos a lo que se conoce incluso en mecánica clásica como las resonancias que dan vida a muchos fenómenos en la naturaleza en general entonces cuando tenemos esa condición que escriben la ecuación acá de arriba decimos el sistema está en resonancia y eso cambia bastante la dinámica del sistema en particular si estamos describiendo la trayectoria en este toro y estamos en una condición resonante quiere decir que se cierra esa curva en el toro entonces una condición inicial se mueve en el toro y vuelve y se cierra y esa curva está cerrada si estamos en cualquier otra condición inicial que no es resonante ese toro se llena densamente entonces la partícula en el espacio de fase nunca vuelve al mismo lugar y eso tiene connotaciones interesantes como por ejemplo en los laboratorios de física veíamos las figuras de Lisa Juss cuando los sistemas eran resonantes forman esas coreografías tan bonitas entonces intuitivamente queremos estudiar la dinámica de partículas cuando estamos viendo estos sistemas si son resonantes algo tiene que cambiar en la dinámica y hacia allá vamos pero recuerden estamos en qué relatividad general este sistema es completamente integrable y esto podemos describirlo llevarlo a variables de acción ángulo y estudiar la dinámica del sistema pero qué pasa si la solución no es exacta o la solución no es integrable es decir tiene una modificación podemos pensarlo dentro de la descripción de la relatividad general como por ejemplo tener un agujero negro y un disco de acreción esto está perturbando el espacio-tiempo entonces en principio esa perturbación algo le debe cambiar a la estructura del espacio-tiempo nosotros sabemos que la razón de la masa del disco versus la del agujero negro es muy pequeña así que el efecto del disco de acreción tiende a ser minúsculo pero ahora el punto podría ser visto desde otra perspectiva no es una perturbación sino simplemente la solución perdió una simetría o la gravedad que estamos considerando no es completamente integrable entonces qué pasa con los sistemas que no son integrables están descritos en general por un teorema cuando la perturbación es pequeña y es el teorema KAM y lo que dice es que los toros que van a sobrevivir serán los que satisfagan esta ecuación entonces no los quiero aburrir con los detalles pero la idea es que esta idea noten que tiene que ver con las frecuencias o sea que es en los puntos resonantes donde algunos toros van a sobrevivir pero la condición está con este factor de 1 sobre m más n K épsilon es qué tan grande o la fuerza de la perturbación si esta perturbación es cero todos los toros sobreviven si esta perturbación tiene cierto tamaño noten que la jerarquía está por las primeras resonancias entonces esta fórmula que se escribe este teorema que se las presento de la manera más sencilla quiere decir que las resonancias bajas son las que más impacto pueden tener en la integración ¿qué quiere decir eso? que si tenemos un sistema perturbado de alguna forma o simplemente no es que esté perturbado sino que no es integrable la dinámica va a cambiar y va a cambiar en las resonancias entonces los fenómenos resonantes son bastante interesantes lo último de tomar de esta diapositiva es que las resonancias importantes van a ser las de los enteros pequeños una resonancia un medio un tercio dos tercios van a haber muchas resonancias pero entre más grande sea la resonancia es decir la razón de una frecuencia y la otra envolver entre más grande sea menos impacto va a tener entonces en la charla vamos a hablar de esas digamos implicaciones que tendría a estudiar un sistema que no es integrable que su solución no tiene todas las constantes de movimiento porque no tiene simetrías en qué tiene qué implicaciones tiene para las ondas gravitacionales entonces como les dije vuelvo a retomar este tema que les había dicho de pasar de la parte física a la trayectoria al plano de fase entonces cada vez que la partícula tenga un agujero de negro supermasivo les he dicho ese es mi setup una pequeña moviéndose y voy a definir un plano el plano ecuatorial cada vez que cruza voy a hacer cada vez que cruza el plano ecuatorial la pequeña partícula voy a grabar numéricamente cuál es la posición en r y su velocidad es decir este diagrama de fase entonces lo que vamos a ver es que la partícula se mueve tenía una cierta posición digamos aquí r igual a qué sé yo 5, 10 lo que sea y la velocidad acá la partícula sigue evolucionando como lo vimos en la anterior diapositiva y estamos viendo cómo es la dinámica de esa condición inicial en el plano de fase y esto es lo que se llama una sección de Poincaré es exactamente lo que vimos en la anterior diapositiva es hacer el corte este plano azul en ese toro entonces noten que era lo que les decía nos pasamos de el espacio físico al espacio de fase y lo estudiamos simplemente en esta sección de Poincaré y acá vemos completamente la dinámica del sistema entonces esto es una partícula que tiene un radio mínimo de aproximación al agujero negro un radio máximo por acá y estas son las velocidades que está el sistema es acotado por eso la sección de Poincaré es de esta forma y esto es una técnica que se utiliza para estudiar sistemas de dos grados de libertad si ustedes están interesados en ver cómo se forma esto dinámicamente los invito a visitar la página de Leerstein Due to Symmetry que tiene un montón de cosas interesantísimas en particular tiene esta en la cual ustedes pueden jugar y generar estas condiciones como lo estamos haciendo acá bien entonces sigamos en este diálogo y es si tenemos una solución que es integrable tenemos estas secciones de Poincaré en el plano de fase pero qué pasa cuando tenemos una perturbación si la perturbación es pequeña lo que dice el teorema de Kahn junto con el de Poincaré-Birchoff es que si es ligeramente integrable estas estructuras cada una es una condición inicial recuerden entonces aquí habría otra otra condición inicial esta es un poco perturbada pierde esa forma que tenía antes que está por ejemplo un Kerr completamente dada por la energía y la constante de Descartes ahora queda deformada pero si la perturbación es aún más grande y no es integrable esta estructura de toros anidados se rompe cerca de las frecuencias de las resonancias perdón entonces era lo que les decía si una solución no es integrable en el espacio en el plano de fase podemos ver que ahora el movimiento es completamente diferente ¿por qué? porque si comenzamos con una condición inicial noten que ya no todo el espacio es accesible el espacio de fase por lo tanto saltaría de acá a otra isla se mueve de alguna forma salta a otra isla estas islas se llaman islas de Birchoff entonces cuando vemos un diagrama de fase de esta forma la idea de la intuición de las secciones de Poincaré podemos estudiar la dinámica completa del sistema hay bastantes condiciones iniciales y sabemos este sistema no es integrable entonces vamos del espacio físico al espacio de fase y la última relación que necesito para esta charla es considerar otra forma de ver esto porque estas características pueden ser muy pequeñas acá están exageradas entonces vamos a definir el punto invariante es un punto en este plano de fase en el cual la partícula siempre pasa con velocidad p de r igual a cero y con respecto a ese punto es un punto muy especial voy a medir los siguientes cruces el cruces que pasa entonces veamos esta es una sección de Poincaré esa condición inicial es completamente regular y entonces la cruzo acá se genera ese punto hago ese vector cruzo allá y ahora puedo medir este ángulo entonces vamos a hacer intuitivamente esta si recuerdan la anterior diapositiva a todos esos cruces voy a medir un ángulo lo hago n veces y puedo construir lo que se conoce como el número de rotación entonces para cada línea va a haber un número de rotación asociado y lo podemos pensar como una estadística de esa condición inicial en ese sistema para esa energía y esas condiciones entonces yo puedo calcular el número de rotación para diferentes condiciones iniciales y este sería el resultado entonces dado un r digamos este genero calculo ese número de rotación para varios cruces me da un número me muevo a la siguiente condición me da otro número y me muevo y me muevo este es el resultado para el ejemplo de la izquierda como ven los colores corresponden a son estas islas rojas estas C son estas azules acá las verdes es la que está medianamente perturbada y este es el mapeo que yo necesitaba pasamos de estudiar el plano físico como se mueve la partícula a el plano de fase y el plano de fase esta curva unidimensional que me da toda la dinámica del sistema sabemos que aquí hay islas de Virkow noten que si medimos la estadística con respecto al punto invariante y las islas la partícula se mueve de una condición particular está en resonancia pero lo más interesante es que varias condiciones iniciales mantienen fijo este número y eso genera ese plató que lo vemos acá o lo vemos allá asociado a 0.666 ¿por qué? porque estamos cerca a una resonancia entonces este número de rotación es proporcional a las frecuencias del sistema ¿listo? entonces eso es todo el mínimo teórico que necesitaba para mi teoría para mi charla y es podemos ver el sistema la integrabilidad del sistema o la dinámica del sistema solamente viendo esta curva siempre que veamos en el número de rotación un plató significa existen islas de Virkow por lo tanto el sistema no es integrable y eso quiere decir que no podríamos escribir ni en primera cuadratura la solución de las órbitas noten que si el sistema está ligeramente perturbado acá en este ejemplo esquemático esta razón cambia abruptamente es decir no se queda fija sino cambia abruptamente ese es otro sistema otra indicación de que el sistema podría estar ligeramente perturbado ahora ustedes dirán ok mucha teoría podemos estudiar la dinámica de una geodésica en este sistema hacer estas figuras y bueno ok noten que si estudiéramos esto en Kerr como tiene tantas simetrías esta curva sería monótona creciente o decreciente no tendría ninguna de estas particularidades porque no tiene estas apariciones de caos entonces estudiar esto nos va a permitir ver la aparición del caos ustedes podrían decir ok eso parece un montón de teoría lo vimos tal vez estudiando clásica mecánica clásica en la Goldstein nos torturaron con eso cuál es la idea bueno en principio ese tipo de sistemas EMRIS que se llaman extreme mass por la masa que la razón entre la masa grande y la pequeña van a poder ser estudiados por esta misión que se va a lanzar si todo sale bien en la década de los años 30 el Laser Interferometer Space Antena y la idea es una misión espacial a diferencia del observatorio LIGO que son observatorios en tierra este observatorio va a ser una constelación de tres satélites que persiguen a la tierra noten la fecha de este video por eso es que está completamente desactualizado esto no ocurrió por varias razones NASA era parte de la misión y por varios años dejó de ser parte de la colaboración entonces NASA traía dinero se perdió la gente pensó que ELISA nunca iba a ocurrir luego se detectaron las ondas gravitacionales y dijeron ok bueno tenemos Estados Unidos en particular estaba dando dinero para LIGO y dijeron ahora quieren lanzar uno en el espacio y nunca han visto nada pero cuando se detectaron las ondas gravitacionales dijeron vale tiene sentido y entonces NASA recientemente volvió a esta colaboración y volvió a darle momentum y otra vez es algo que está bastante digamos interesante de estudiar y es el futuro de las ondas gravitacionales en otra frecuencia entonces solamente para acabar este video y por completez quiero esto es un concepto de la misión y se den cuenta de la complejidad que tiene hacer esta misión tenemos que lanzar tres satélites en una constelación equilátera que persiga la Tierra para poder hacer interferometría al estilo de como lo hace LIGO pero en el espacio ustedes podrían pensar esto tiene que ser una locura poner satélites que deben ser relativamente pequeños con láser súper potentes que quizá ni siquiera hoy existan se tienen que desarrollar para esa misión que tienen la interferometría se hace de uno a uno entonces puede ser uno no es como los interferometros en los laboratorios que la luz va y vuelve esto es tan lejos que la luz no tiene tanta potencia de ir y reflejarse entonces llegan poquiticos fotones así que realmente la interferometría es un láser y el otro láser envía de vuelta esto es una locura así que si esto ocurre para 2030 va a ser la fuente de mucha información y una nueva puerta para escuchar el universo los invito si están interesados en ver el potencial de la física fundamental la colaboración recientemente escribió un white paper que lo pueden encontrar acá el primer autor es Enrico en el cual se ven las diferentes partes de la física fundamental que se pueden estudiar con Lisa y para mí la parte que más me interesa era lo que les decía los sistemáticos en la astrofísica estudiar ondas gravitacionales y la naturaleza en general de los agujeros negros solamente para poner en contexto Light observa entre 10 100 y un poquito más de frecuencia más o menos ese es el orden de hertz entre 10 hertz hacia adelante quizás 100.000 máximo pero Lisa va a observar sistemas mucho más masivos por lo tanto frecuencias más bajas entonces es aquí donde queremos escuchar ese tipo de ondas gravitacionales que les estaba mencionando noten que el espectro gravitacional es también igual de amplio que el electromagnético existen otras misiones como Pulsar Timing Arrays y más misiones que van a estar cubriendo este espectro gravitacional por lo tanto estudiar ondas gravitacionales es un campo bastante fértil ahora hago zoom en la parte de Lisa recuerden que esto es lo que esperaríamos que fuera la curva de sensitividad es decir que podemos observar y solamente este diagrama les quiero mostrar dos cosas lo primero es que por ejemplo un evento como el GW15-0914 que fue el evento seminal de detección de ondas gravitacionales si Lisa hubiese existido unos meses antes de la detección si hubiese podido escuchar ese evento primero en Lisa en bajas frecuencias porque el sistema estaba mucho más lejano recuerden que eso fueron dos agujeros negros de masa de 30 masas solares masas comparables estaban mucho más lejano la frecuencia hubiese estado acá entonces quiere decir que Lisa también nos va a permitir ese tipo de exploraciones en el cual se escucha un sistema y meses después o incluso años aparecería en LIGO entonces sirve también para alertas del siguiente telescopio en tierra los agujeros negros super macíos están acá noten que algunos van a condicionar dentro completico al estilo de lo del LIGO pero con mayor masa dentro de la sensibilidad de Lisa también vemos estos objetos galácticos que son a diferencia del LIGO que observa un totazo y entonces la mayoría cantidad del tiempo es ruido observa un ando gravitacional eso es lo que tenemos que modelar Lisa es como el problema se llama el problema del cóctel que es que todo el tiempo tiene señales prendidas entonces sabemos acá vemos verificación de binarias que todo el tiempo van a ser monocromáticas son sistemas orbitando como estrellas de neutrones perdón estrellas blancas orbitando que todo el tiempo emiten andos gravitacionales en esta frecuencia y nuestras técnicas requieren extraer eso porque sabemos que están caracterizadas borrarlas y empezar a limpiar para poder escuchar sistemas lo que quiero decir con las dos anteriores diapositivas es que Lisa es un campo absolutamente fértil no solamente es de la ingeniería el desarrollo de la tecnología necesario sino es un desafío para la teoría modelar estos sistemas para el análisis de datos de generar técnicas estadísticas de cómo extraer este problema no o no el cóctel que todo está prendido y todo hay que modelarlo a la vez para el futuro y por último lo que les decía los EMRE que son estos sistemas de extreme mass region es porque la razón de la masa del grande con el pequeño es extrema estamos del orden de 10 a la 6 10 a la 7 versus un agujero negro o un objeto compacto de 10 30 masas solares orbitando alrededor por lo tanto realmente lo que estamos haciendo y este sistema es midiendo como el espacio tiempo alrededor es como una geodésica estudiando cómo se comporta el espacio de tiempo alrededor de este sistema y como vemos no van a ser quizás muy ruidosos no van a ser muy potentes se espera que se tengan al menos una decena cada año no son eventos que ocurren muchos son difíciles de detectar y todavía necesitamos la teoría pero en principio LISA nos va a permitir estudiar estos sistemas ¿listo? entonces hasta ahora ¿qué hemos hecho? les mostré teoría de sistemas dinámicos un poquito estudiar la dinámica de partículas en el plano de fase les dije que en principio con la misión LISA ese tipo de dinámica de partículas de agujeros negros super masivos y otro pequeñito alrededor van a ser en principio escuchables o encontrados con la misión LISA pero la pregunta es ¿cuáles son las consecuencias observacionales? entonces en un trabajo seminal hace más de 10 años un grupo detectó quiso estudiar la trayectoria de estos sistemas no integrables y lo que vamos a ver aquí es esta razón de las frecuencias volvemos a lo que hablé al comienzo evolucionando en el tiempo entonces hasta ahora lo único que les hablé fue una partícula que se mueve en una geodésica pero ahora necesitamos ver qué pasa cuando hay emisión de ondas gravitacionales el sistema pierde energía pierde momento angular y por lo tanto va decayendo entonces la pregunta es ver cómo evolucionan las frecuencias durante esta evolución entonces uno podría ver bueno empieza una cierta frecuencia esta frecuencia esa razón va decayendo pero la pregunta es qué pasa durante el caos y esto fue lo que ellos encontraron en este trabajo seminal y es que si escucháramos la trayectoria de esta partícula veríamos que en algún momento esas frecuencias se quedan fijas en una razón por la resonancia y durante un tiempo hasta que salga es como si en el espacio fase viéramos que la partícula entró a la isla de Birkov está un tiempo en la isla todas ellas tienen la misma razón y cuando sale el sistema continúa evolucionando normalmente y eso fue lo que ellos llamaron en su momento como un smoking gun si vemos esto en la evolución de ondas gravitacionales con Enris esto señala de que es una prueba de la relatividad general y que el sistema no es integrable sin embargo ese fue el primer estudio que se realizó el estudio que ellos hicieron fue la trayectoria de las partículas evolucionaron numéricamente r y teta calcularon la transforma de Fourier y luego calcularon el pico más potente y luego calcularon la razón pero como ustedes sabrán nosotros no observamos la trayectoria sino lo que hacemos es escuchar ondas gravitacionales y esto fue un trabajo que tomó bastantes años hasta que recientemente este grupo liderado por Costas Cocotas en Alemania calcularon las ondas gravitacionales de un sistema en particular y ahora sí ese es el observable entonces pusieron la sensibilidad de Lisa y se preguntaron ¿qué observaría Lisa en un sistema como este? como ustedes ven la dinámica de los hemis es absolutamente complejo y detallado las ondas en laigo son un poco más sencillas entre comillas no estoy diciendo que es fácil sino que los hemis son multiharmónicos hay muchas frecuencias debido a que son altamente inclinados altamente excéntricos la órbita es una locura en ondas gravitacionales entonces ellos lo que estudiaron y lo que demostraron recientemente es si uno estudia un espectrograma es decir la evolución de la frecuencia en el tiempo de un solo armónico ahí es donde van a haber consecuencias entonces si vemos esto es un solo armónico el sistema está evolucionando con un tipo de radiación radiation reaction por la emisión de ondas gravitacionales la frecuencia va creciendo quizás ustedes hayan visto esto para laigo cuando los objetos compactos se van acercando la frecuencia aumentando es el shift amplitud y frecuencia aumentan y el sistema va a hacer y eso es lo que uno escucha laigo más o menos esta es la figura que ustedes quizás hayan visto sino que en este caso la evolución es muy muy lenta que los sistemas recuerden es un agujero negro pequeñito cayendo en un supermasivo la evolución toma muchos ciclos incluso años entonces aquí es una observación simulación por tres meses y esto sería lo que uno observaría lo que esperamos en un sistema integrable pero eso fue lo que ellos vieron cuando el sistema no es integrable y es muy parecido a lo que el primer grupo demostró sin embargo recuerden que esto fue el análisis de las trayectorias pero esto si es analizar ondas gravitacionales en el espectro de la frecuencia entonces viene la evolución el sistema está evolucionando en frecuencia y de un momento a otro un salto que ellos llamaron glitch entonces es simplemente como un salto en esta frecuencia alto y eso lo demostraron estudiando unas soluciones particulares en particular este trabajo del 2009 se basó en estudiar Manconovikov que es una solución de relatividad general pero en el cual los multipolos no son de Kerr es una solución que puede o no describir un agujero negro es un poco loca cuando se le ponen parámetros para que genere digamos algo diferente bastante diferente a la relatividad general este sistema es integrable es una métrica de Johansson parametrizada y acá ellos estudiaron una métrica una solución recuerden que estoy hablando solamente de la parte conservativa de la teoría solo la métrica tener un Gminu igual a algo y estudiar cómo la geodésica en ese espacio-tiempo y ellos esta solución ellos también la crearon y está diseñada para romper la integrabilidad es decir tienen un parámetro que se mueve y genera caos y apaga uno el caos y encontraron estos glitches ahora yo les decía se necesita una evolución y esta evolución que ellos hicieron es de flujos completamente dentro de la relatividad general así que la evolución no es tan consistente porque estos flujos no se conocen en ninguna otra teoría modificada la gravedad completamente además lo que hicieron fue una evolución en la cual está linealizado estos flujos vienen de post-Newtonian approximation de aproximaciones post-Newtonianas a cierto orden y ellos lo linealizaron solamente para ver intuitivamente qué pasaría entonces la partícula se movía en el espacio-fase y están forzando a que se mueva a través de esta resonancia y estos son los flujos lineales entonces lo que nosotros quisimos hacer y empezamos a hacerlo digamos es modificar este esquema que ellos tenían entonces más o menos voy a mostrarles el esquema que es más usual en Embris para modelar Embris es resolvemos la ecuación de la geodésica eso nos va a dar cómo se mueve la partícula en r, teta, phi y t nos pasamos a como si estuviéramos en un espacio plano muy muy lejos estamos observando esto en coordenadas esféricas digamos lo pensamos entonces nos pasamos a cartesianas y desde la aproximación cartesiana se utiliza una expresión multipolar de este estilo y pongo todos los detalles por si están interesados pero lo que quiero que resalten aquí es que la onda gravitacional el HIJ en un cierto gauge está dado por todos estos términos que tienen que ver con los momentos de masa los momentos de corriente y lo único que uno necesita es conocer la trayectoria bajo esta aproximación que se conoce como la aproximación semi-relativista esto se llama clutch como recortes porque realmente no es completamente consistente sino es poner una evolución y luego asumir que de lejos se están viendo ondas gravitacionales y el match no es el adecuado y uno puede truncar esto hasta cierto orden entonces decir bueno solo voy a calcular L igual a 2 acá L igual a 2 y con eso calculo el strain o la onda gravitacional a esto hay que ponerle el detector que se está moviendo pero en principio estos son los ingredientes y el ingrediente que se necesita para esta expresión multipolar solamente es conocer la distribución de masa y noten que es la masa del pequeñito que se mueve en delta de Irak entonces yo tendría que poner este ro acá esto lo puedo calcular esto se puede calcular ponerlo acá y obtendría la onda gravitacional eso es una aproximación como les decía semi-relativista pero si yo solo hago esto resuelvo esta geodésica no tengo la disipación así que hay que ponerle un radiation reaction y esa fuerza lo que estas personas usualmente han hecho se llaman los clutch es poner una fuerza que viene de aproximaciones post-newtonianas como esperamos que sean los efectos radiativos en una aproximación post-newtoniana que funciona muy bien cuando el sistema está bastante separado y las velocidades son bajas así que esa parte tampoco es tan consistente porque los EMRI en principio se pueden mover a altísimas velocidades excentricidades muy altas pero noten que los ingredientes son bastante sencillos solo necesitamos la trayectoria se puede calcular de acá es decir que si ustedes me dan una fuerza resuelvo esto si puedo analíticamente en general no se puede y obtengo la posición R-theta-phi si estoy en coordenadas Boyer-Linquis y de esta forma calculo la onda gravitacional entonces esta ha sido la aproximación que usualmente se ha hecho en general para construir EMRI los invito a si esto les interesa hay toda una colaboración y hay un software que se llama Black Hole Perturbation Tool que ustedes pueden descargar son software libre algunos códigos están en C otros están en matemáticas es toda una colaboración en la cual ustedes pueden desarrollar estas técnicas modificar partes y utilizar estos EMRIs hoy en día incluso hay generación de este tipo de EMRIs en GPUs para hacerlo mucho más rápido así que esta es la mejor forma que tenemos hoy en día para producir una onda gravitacional rápida en EMRIs recuerden que el problema en principio es bastante complicado porque si quisiéramos resolver el problema canónicamente tenemos un agujero negro tiene una solución otro pequeñito luego tiene la self force porque el agujero negro está generando una modificación de este espacio así que yo tengo que entender cómo su misma gravedad afecta su propia trayectoria y eso es un problema que hasta recientemente fue resuelto en ausencias de spin y en condiciones por ejemplo ecuatoriales en ciertas condiciones pero es algo que la gente está trabajando para resolver bien bien el problema en EMRIs pero eso es una aproximación que es muy útil para estudiar fenomenológicamente lo que ocurre ahora nosotros queríamos estudiar esto y estamos estudiando esto pero las soluciones que se han utilizado hasta antes son un poco locas son manco novico con cuadrupolos muy raros pero la verdad no hay que ir tan lejos en un proyecto de hace unos años nosotros estudiamos es care rotando despacito eso quiere decir simplemente tengo la solución de care la trunco a cierto orden en el spin y genero caos ese sistema es muy interesante porque está acotado por Schwarzschild cuando no hay spin y por care cuando recobro todos los órdenes del spin entonces si uno coge care lo trunca a segundo orden la dinámica tiene ciertas propiedades y en particular se vuelve caótica y eso se puede ver entonces podemos estudiar sin tener que ir a una solución loca sino simplemente coger care truncarlo a cierto orden y vamos a ver todo lo que les expliqué al comienzo una curva de rotación en algunas partes ausencias de estas islas de Virchow así que podemos estudiar sin tener que ir a Manco Novikov sin tener que ir a otras soluciones raras o ad hoc creando caos sino simplemente algo más parecido a care porque esperamos que las modificaciones de relativa general sean pequeñas modificaciones de care entonces el proyecto en el que les decía estos trabajos que está ocurriendo en este momento lo que queremos es hacer una aproximación diferente y es en lo que estoy trabajando actualmente en uno de mis proyectos en el cual esta ecuación que se conoce como la ecuación de Misatukawa por los autores seminales es modificar esta fuerza entonces por ejemplo una de las modificaciones sencillas que podemos hacer es en vez de utilizar la fuerza linealizada utilizo toda la fuerza ¿ok? y lo segundo es los trabajos anteriores solo modifican la energía y el momento angular así que lo que yo voy a hacer es modificar todo pero eso implica que tengo que resolver estas ecuaciones entonces las pongo acá más por completo es para mostrar lo que les había dicho antes y es yo necesito la fuerza en esta ecuación en la ecuación de Misatukawa si alguien me dice ¿cómo es la fuerza en T, teta, r y fi? yo podría resolver esta ecuación pero el problema es que esto no se conoce en otras teorías que no sean en relativa general de hecho en relativa general todavía sigue un campo fértil de investigación calcular esta fuerza a mayores órdenes hoy en día el second force los órdenes a segundo son un campo fértil de investigación entonces lo que uno puede hacer y es lo que nosotros hicimos es esta parte de la izquierda estos flujos de la energía angular momentum y carter constant ¿cómo cambian? porque recuerden tengo una evolución y lo que yo puedo hacer es esta energía no es constante porque hay emisión de ondas gravitacionales entonces puedo poner estos flujos y esta ecuación resolverla para f, t, f, t y lo que necesito para pegarlo en la ecuación de Misato-Kawa pero esto requiere conocer una constante de movimiento o en particular cómo evoluciona la constante de carter que es la que en general no se tiene cuando el sistema es perturbado la constante de carter es conocida como una simetría muy rara digamos no queda claro exactamente qué simetría está detrás de qué hay unas aproximaciones matemáticamente se entiende viene de un tensor de segundo orden de killing tensor pero físicamente la intuición de qué es esa carter es un poco difícil y como les decía puede que no existan otras soluciones entonces como nosotros estamos evolucionando a segundo orden ker entonces podemos aproximar esto como si fuera un sistema ligeramente perturbado y a diferencia de los anteriores trabajos lo que podemos hacer es ahora sí evolucionar teta y r el r se va a sacar de la condición de esta última ecuación tengo cuatro ocasiones cuatro incógnitas y hacemos la evolución al hacer esa evolución estos son resultados preliminares es exactamente lo que encontraron recientemente en el grupo de costas cocotas la frecuencia va evolucionando y pues digamos esto es en slowly rotating care esto no son soluciones locas son un poco más astrofísicas con parámetros un poco más astrofísicos y existe este salto que ellos encontraron como un glitch entonces uno dice bueno será que esto se puede detectar y para hacer la detección yo necesito hacer lo que se conoce como match filter que en esencia es lo que escribe acá y es si yo tengo una señal h1 digamos tengo el detector lisa y yo tengo un modelo h2 yo quiero preguntarme que tan bien este modelo describe la señal entonces puedo calcular esa especie de producto punto si me da 1 es un perfect match si me da 0 no hay nada de match si me da menos 1 es un perfect match pero están completamente desfasadas entonces yo puedo calcular un modelo y tratar de ver eso pero recuerden que si yo utilizo care yo no voy a poder nunca describir este salto o este glitch porque que eres completamente integrable entonces eso es lo que uno puede hacer para empezar una condición entonces esta primera parte esta primera parte la modelo con lo rojo es el sistema que no es integrable el azul es pero recuerden que no puedo ir más hasta allá entonces lo que les estoy mostrando acá es un match casi perfecto si yo tengo una solución que no es integrable este es el spin este es el seminato recto en las condiciones iniciales la puedo hasta cierta parte de la evolución hacerle un perfecto match .78 con estas condiciones noten que son ligeramente modificadas pero ahora la pregunta es necesito un modelo para que para modelar ese salto entonces en su momento empezamos a trabajar con algo que ya se ha visto en la literatura que es un kick y es que los flujos durante las resonancias cambian en general voy a hablar de eso al respecto y termino ahí y es ahora lo que vamos a hacer es evolucionar care y en algún momento a mano modificar los flujos entonces va a haber como más energía más evolución de la cárter constant y l y generar ad hoc este salto para ver si podemos crear un modelo fenomenológico en eso estábamos trabajando y recientemente un grupo en el Max Planck hizo algo absolutamente similar en un contexto solo de la resonancia no estudiando caos pero es exactamente la misma idea de lo que estábamos haciendo así que esos resultados de Sperry y Care ya están publicados y están interesados en los detalles de la construcción del modelo entonces estos son los resultados que típicamente obteníamos recuerden que lo rojo es Care a segundo orden es caótico con una aproximación como la mencioné en el cual el flujo no está linealizado y estamos evolucionando las cuatro partes de la fuerza vemos la evolución parecida a la que mostraban el grupo de Costas Cocotas y en azul es un modelo en el cual es Full Care tiene la partida debática pero lo único que estamos cambiando es la parte disipativa que es ese kick que les decía es decir que en algún momento en la evolución prendemos más perdida de energía y angular momentum y Carter Constant y más o menos al menos cualitativamente uno ve wow si tenemos un modelo de cierta manera si funciona sin embargo no podemos hacer un match que supere el punto 7 y esto es terrible esto quiere decir que ese modelo no sirve para nada entonces con mis colaboradores estuvimos pensando bueno qué puede pasar qué más podemos hacer quizás el caos no se puede capturar solamente con un kick quizás hay que modificar ambas partes la parte no conservativa y la parte conservativa y un modelo de esta manera no es suficiente para recobrar el caos entonces digamos la evolución puede que tenga una parte mal y esto se sabe es porque todo lo que han hecho antes se ha hecho incluyendo nosotros no tienen en cuenta lo que pasa durante las resonancias incluso dentro de relativa general acá les voy a mostrar el tiempo iría de derecha a izquierda una partícula con un semilatus de 9 va evolucionando cerca hacia el agujero negro es decir va a ir acercándose al agujero negro porque está perdiendo energía angular momentum en verde van a ver la excentricidad la excentricidad de K está perdiendo angular momentum la inclinación crece pero crece muy poquitico y vamos a ver la razón de las frecuencias esto es un trabajo muy interesante de Flanagan y Hinderer del 2012 ellos se dieron cuenta que a partir de pegar cuando llega a la partícula una resonancia en particular esa es una resonancia tres medios algo pasa en los flujos y ellos calcularon con cuidado y se dieron cuenta que si no se incluyen órdenes superiores en la parte disipativa este efecto nunca va a ser capturado entonces se dieron cuenta que a siguiente orden del adiabático los flujos pueden cambiar hasta unidad de orden un campo de magnitud orden 1 es decir que ustedes tenían una evolución de Q, L y E y si ustedes hacen la aproximación adiabática nunca se van a dar cuenta que la parte disipativa está cambiando rápidamente simplemente porque estamos dentro de la resonancia la matemática se puede digamos aquí en una sola ecuación podemos ver más o menos qué está pasando durante la resonancia y es que recuerden que durante la resonancia este término se va a hacer 0 por lo tanto esto es una constante y este es el único término que va a influir aquí más es el 0, 0 es el primero pero si no estamos en una resonancia este término va a oscilar rápidamente es un coseno y un seno o sea la transformada de Fourier de la fuerza entonces si uno hace el promedio de la fuerza en el tiempo estos términos son cosenos y senos oscilan se cancelan a 0 pero dentro de la resonancia ese término va a 0 por lo tanto el promedio no se cancela y tiene efectos muy importantes en la evolución y eso fue lo que Flanagan y Hinderer se dieron cuenta dentro de la relativa general para este tipo de sistemas entonces lo que estamos haciendo ahora es pegando todas las cosas juntas no solamente hay que modificar la parte conservativa es decir la métrica sino también la fuerza y la fuerza la estamos haciendo con un modelo que propuso mi advisor Nico y Carlos Sopuerta hace varios años que casi nadie ha utilizado y yo pienso que la razón es que realmente es difícil de utilizar tiene muchas cosas pero además el modelo es absolutamente lento los clutch que les mostré producen incluso los de GPU producen miles de ondas gravitacionales para estimación de parámetros en cuestión de minutos este clutch tarda horas para producir uno solo esta químera y la químera realmente lo único que está cambiando en esencia es que la parte post newtoniana no se va a hacer esa parte del average no necesitamos hacerla sino la reemplazamos con una expansión post micosquiana entonces lo que está pasando es que la parte de los radiativa de los potenciales se están calculando diferente luego se hace un match entre la zona lejana y la zona cercana y el tratamiento no depende de hacer esa aproximación para calcular los flujos entonces en esencia el trabajo actual que estamos haciendo es tratar de pegar todas estas partes por eso la químera en el cual tenemos cambios en la parte conservativa cambios en la parte disipativa para ver si podemos tener un modelo que nos permita estudiar estos glitches y ver la relevancia astrofísica que van a tener con Lisa así que con eso termino estos glitches podrían no ser detectables porque son muy pequeños estos efectos que yo les mostré son minúsculos pero se podrían acumular con el tiempo es decir si le pega una resonancia otra resonancia otra resonancia eso se haría que el modelo no funcione en la evolución completa por lo tanto hay que tener en cuenta esos efectos postadiabáticos y tener un mejor modelo para capturarlos así que todo esto es trabajo en progreso que los que estén interesados podrían ayudarse y unir en fuerzas para domar esa químera y ver si esa es una buena aproximación en realidad muchas gracias gracias Alejandro Javier está está aquí sí ahí está en cualquier caso mira Chévere muchísimas gracias por por tu presentación llegamos al terreno de las preguntas preguntas comentarios tú empezaste fuiste construyendo la charla a partir de primero mostrar toda esa cantidad de trayectorias de un sistema integrable y luego cómo pudiera ser detectada vía lisa en este caso en el caso de los de los de los brinquitos de los glitches eso que tú qué esperarías tú en la en la detección de ondas gravitacionales de lisa sobre todo en un sistema tan particular como este que que es tan asimétrico en las masas digamos en esencia es exactamente esos glitches Luis que digamos eso ocurre en laigo incluso algunos eventos que se están escuchando y algo pasa yo la verdad no conozco los detalles del detector pero algo sale mal no sé se mueve se cayó una vaca al lado del aire o un temblor incluso y eso genera un glitch entonces esa parte de la frecuencia cambia los glitches también van a ocurrir en lisa y pueden ser del mismo orden de estos glitches entonces la respuesta es lo que encontraron el grupo de cocostas y es se esperaría un glitch o sea que la integrabilidad genera estos glitches exactamente como los mostré en el periodograma en esa frecuencia pero la pregunta es cómo podemos capturarlos porque hay que modelarlos en laigo de hecho se modelan hay toda una técnicas de quitar los glitches y eso se está desarrollando también para lisa porque la misión va a generar esos glitches pero el punto acá es que puede que no sean glitches y ese es el problema que no sabemos si en algún momento cuando se observen va a ser porque estamos observando en relativa general perturbada con un tercer cuerpo una fuerza de tidal otro puede ser otro agujero negro alrededor de eso un montón de cosas y la gente podría incluso quitarlos y pues perder la señal entonces el efecto observacional es el glitch hasta ahora lo que se espera José sí hola Alejandro creo que acabas de responder parcialmente a la pregunta que te quería hacer yo me preguntaba si hay una manera en que tú pudieras tener el mismo efecto desde una variación en los en función del tiempo a partir de un desconocimiento de la cantidad de materia alrededor de tu agujero negro en esos sistemas sí sí y es lo que acá estaba discutiendo y es que hay muchas cosas que no conocemos entonces puede ser un environmental effect puede ser una interacción con un tercer cuerpo una fuerza de marea puede ser algo de caos puede ser un error en el instrumento entonces sí todos esos son sistemáticos en las ondas que tenemos que caracterizar y para caracterizarlo se requiere un modelo se requiere conocer todo lo que podamos hacer de hecho de hecho LIGO más o menos hace algo así que es modela todo y su modelo de la onda y lo que le queda tiene que ser el ruido porque estás extrayendo todo entonces ellos encuentran lo que ellos siempre quieren ver es ruido y si quitas el modelo entonces ves algo pero cuando pones el modelo sustraes quieres decir que estás consistente con ruido más o menos algo habría que hacer acá y LIGO modela un montón de cosas en su ruido por eso es un problema que es complicado y estos efectos pueden ser mimetizados por otras cosas que no conozcamos sí yo en particular estaba pensando en una fuente física de ruido no tanto del lado de la tierra del detector sino del lado de la fuente cantidad de materia acretándose alrededor con algún perfil particular que te cree exactamente el tipo de glitch que tú estás modelando con un modelo en el que eso no ocurre sí algo tal vez tocaría entrar un poco más en los detalles yo solo mostré la evolución de una de las frecuencias pero esas hay varias entonces habría que ver si el glitch es capaz de afectar todas las frecuencias o solo una y sí puede ser en la fuente como tal no sé un sistema podría de hecho se espera que haya un EMRI que esté en un ambiente en un disco de acreción o sea que alrededor de ese super agujero negro haya material y algo lo afecte entonces es un problema todos son problemas abiertos que no tenemos una solución pero ya esperamos que y si te bajas a otra teoría suponte que que los glitch esos sean sobre el campo electromagnético se hace una teoría se hace una teoría lineal obviamente te da menos complicaciones en términos de de integrabilidad y qué sé yo pero por ejemplo en el caso de púlsares tú tienes un cuando tienes el el as que estás detectando hay veces que tienes unas perturbaciones y la gente lo ha ido suponiendo que son otras cosas o sea se hablaban de estrellamotos se ha hablado de una cantidad de fenómenos raros por eso porque eran puntos de de sucio en la señal eso es en definitiva tú tú lo has visto en otros terrenos también pregunto porque como tú lo estás pensando desde lo primero que uno ves y lo ha visto en otro en otro sitio y es una expresión de lo que el viejo truco de que el que anda con un martillo todo la realidad se le da en cara de clavo sí va por ahí sí y digamos y todo por eso les decía las herramientas vienen vienen de varias partes pero pero digamos estos estos glitches en principio las técnicas funcionarían iguales y digamos todo lo que se está haciendo para pensarlos viene de de esos campos realmente de lo que se ha visto en otras partes pero el punto es modelar lo que no conocemos entonces pero sí todo eso esas mismas técnicas de 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 quitar lo que dicen la parte sucio se han utilizado en principio más preguntas comentarios José sí otra pregunta es obviamente estabas hablando de Lisa que es un proyecto que que se que se basa en una potencialidad muy muy distinta a lo que tenemos hoy en día pero entre hoy y Lisa vamos a tener una evolución positiva de la sensibilidad de los detectores de ondas gravitacionales sumándole varios instrumentos en tierra y están trabajando todos juntos está Ligo por supuesto que ahora suma sus datos con con Virgo y vendrá Cagra y hay otros proyectos entre tanto se puede hacer algo sí 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 digamos yo estoy enfocado y solo mostré Lisa pero pero todavía hace falta un montón de 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 piezas digamos incluso el modelado de dentro de la Ligo por ejemplo digamos el Ligo hace falta antes se pensaba que bueno conocemos cómo modelar estas binarias pero hoy en día nuestros modelos funcionan muy bien para cuando son agujeros negros de masas comparables pero Ligo ha observado por ejemplo objetos ya que no conocíamos un agujero negro muy masivo que no tenemos ni idea de dónde se formó eso es uno y por lo tanto esa razón se volvió un poco asimétrica entonces hoy en día tenemos objetos que incluso observados en Ligo donde uno uno es pequeñito y el otro es grande y nuestros modelos no son tan buenos entonces ahí empiezan los errores sistemáticos el ring down que es la parte del final del merger también es todo donde tenemos que continuar modelando entonces la física sigue siendo muy rica y eso se está haciendo en ese momento y las fuentes son diversas entonces hay un montón de información lo que usted decía Ligo cuando se unan los detectores van a empezar a ampliar su sensibilidad es decir que vamos a poder conocer más sobre los modelos de population de cómo se forman las estrellas dónde están muriendo cuántos objetos ocurren la astrofísica también es muy rica y con Ligo se pueden y ya se ha hecho y de hecho personas en Latinoamérica trabajaron en la detección de la seminal de la estrella de neutrones de las colisiones con multi messenger todo eso sigue siendo problemas abiertos de cómo se generan qué llega primero a qué velocidad va cuál es el material qué es lo que pasó acá recientemente detectaron agujero negro estrella de neutrones eso trae otra dinámica entonces hay un montón todavía dentro de Ligo en el modelaje la mayoría de fuentes en Ligo se observan con pequeña excentricidad solo porque están casi al final del colapso entonces se circulariza la órbita pero puede haber sistemas que tengan una excentricidad que no sea pequeña eso hay que modelarlo son efectos de mayor efecto post-newtoniano entonces el modelado en Ligo tiene para trabajar y vendrán muchos más objetos y como lo hemos visto Ligo nos ha mostrado cosas que no pensamos que existían incluso la primera detección nos da agujero negro es mucho más masivos que lo que está Ligo en los últimos años nos ha dado más observaciones ya de agujeros negros que lo que había hecho en décadas el espectro electromagnético entonces combinar lo que conocemos de discos de acreción ver todo sigue siendo fructífero entonces hay mucho por hacer diría yo hay solo algunas que se me ocurren de momento los García que están ahí quieren decir algo Nico está aquí que tiene muchas dudas acerca de todo insisto con la pregunta de José que hace que me robó la pregunta pero quiero insistirte en algo no entiendo por qué o sea puedes decir algo sobre específicamente la generación de caos como lo que has hablado hoy pero cómo se vería en el caso de Ligo es decir cómo se vería en el caso de agujeros negros con masas estelares y quizás es que nos la señalan lo suficientemente fuerte o sea por qué te enfocas en supermasivo bien y es esta misma discusión y esto que estamos trabajando con Emry Javier ocurrió hace más de 20 años para las fuentes de Ligo entonces hay trabajos de Neil Cornish y Anna Levin en el cual estudiaban si el problema de dos cuerpos en relativa general de masas comparables tiene caos y ellos hubo muchos trabajos muchos PRL se produjeron en ese momento y la respuesta es que el sistema hasta ciertos puntos es integrable pero el caos es muy pequeño entonces solo ciertos efectos de spin pueden introducir recientemente Leo Stein y su postdoc demostraron más o menos que el espacio de medida del caos en este sistema es muy pequeño es cero en particular entonces el caos en las fuentes de masas comparables con Ligo ya se estudió y lo que esperamos y lo que se ha observado es que digamos no ocurre y la razón eso es estamos hablando de caos generado por el caso de que la métrica real no sea exactamente la métrica de KER más allá de eso si suponemos que KER es completamente correcto es posible generar caos en órbitas de partículas alrededor de agujeros negros si entonces como lo que mencionaba Luis puede ser por otras razones digamos si la solución es de KER pero por alguna razón hay un disco magnetizado o algo así la partícula puede ser pero entonces no es tanto del agujero negro que va a escuchar laigo sino se podría ver en otro hay personas incluso Javier que en discos de acreción piensan que esas resonancias pueden ser por órbitas caóticas generar quasi periodic oscillations eso es exactamente lo que estoy pensando no solamente los KPO pero hay varios sistemas que tienen unas líneas unas curvas de luz que para mí en muchos casos parecen ser caóticas no solamente porque son difíciles porque son muy ruidosas pero pareciera que tuviesen signos de caos y realmente no sé si la gente lo ha estudiado seriamente en el contexto de ondas electromagnéticas sé que si hay algo al respecto si se ha estudiado pero no si quieres podría pensar una de las referencias pero eso es otro campo lo que sí sé es que en LIGO para objetos comparables no pero sé que en otras cargas de hecho hasta recientemente la gente ha estado hablando del efecto Landforce y el problema es que siempre asumimos que es KER y que no está cargado y tales pero podría ser un poco más complicado DC funciona pero digamos la naturaleza tiene que ser un poco más compleja bueno ya ya luego lo haremos un poco más de eso gracias gracias Nicolás por la pregunta Javier ese libro de cabecera del Mijalas te queda bien ¿no? coincidencia que lo tenía aquí así que está firmado por Mijalas lo pude lo pude está bien yo no soy yo no soy tan así pero bueno aquí lo tenía una conferencia que solía alguna otra pregunta o comentario bueno no habiendo más preguntas ni comentarios de verdad Alejandro muchas gracias Javier gracias gracias por la presentación ya eres parte de la conga por eso te invité para que nos echaras el cuento también y que es chévere y Alejandro gracias estamos muy muy agradecidos muchas gracias bueno hasta luego hasta luego adiós muchas gracias muchas gracias es Nicolás Gracias.